no pero ya muy bien amigos a continuación les presentamos el siguiente ejemplar disponible que caracteriza ya posee don jovel acá tenemos un torete de guircuro es el 281 sobre cero él es hijo de urucún de maripá ya se le aportó ah 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 muy bien amigos acá tenemos al siguiente ejemplar disponible de rancho la esmeralda que características posee don jovel tenemos un torete guircuro con registro es el 287 sobre cero él es hijo de pigo pajadur es una vaca jaguar un animal con bastante característica lechera muy manso y bastante profundo ah 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 este otro veamos al siguiente ejemplar disponibles amigos que pueden este apartar o claro comprarlo un solo comenten a don jovel algunos detalles sobre ese ejemplar acá tenemos un torete guircuro con registro es el 342 sobre cero él es un nieto de radar en una vaca sansao un animal que ya está próximo a trabajar veamos al siguiente ejemplar disponible por acá en rancho la esmeralda eh comenten a don jovel que de características posee este ejemplar disponible por acá ahí tenemos otro torete guircuro el hijo de poliedro el hijo de poliedro en una vaca jaguar animal bien con bastante belleza racial bien largo buenos testículos un buen desarrollo un buen desarrollo ahí lo tenemos disponible para todos nuestros clientes la verdad que es muy variado la genética que posee por acá en este caso que ejemplares podría comentarnos los padres y las madres de lo que tienen disponible por acá bueno el que tenemos el primero que estamos viendo es el que acabamos de hablar este que está acá ok él es hijo de poliedro en una vaca jaguar tenemos allá un aquel rojo tinto él es un nieto de radar en vaca sansao allá tenemos otro que está al fondo el otro bermejo tinto él también es un nieto de de radar ahí también estamos viendo el 323 sobre 1 él es hijo directo de Jamal David acá vemos el 383 sobre 0 este barroso él es hijo de fulminante de tenemos este otro que es el 281 sobre 0 es un hijo directo de Urucón de Maripá allí vemos este otro bermejo sardo este es hijo de un toro que se llama Guri en una vaca maestro o sea tenemos de diferentes acá hay diferentes líneas hay hijos directos de toros brasileños hay nietos todo este es el primer grupo que tenemos amigo la verdad que hay muchísimos más ejemplares disponibles los precios claro son variables ahí pueden contactar a Don Jovel al más 503 al 6022 2498 también pueden seguirlo en sus redes sociales este otro que estamos viendo el 1339 sobre 1 él es hijo de Galio Fit de Mutun como les comentaba tenemos diferentes opciones diferentes líneas de animales ahí para lo que el cliente busque son animales que están también adaptados a potrero ese es el que estamos viendo ahorita el 323 sobre 1 es un animal bastante correcto con bastante belleza racial un buen desarrollo porque es un animal muy joven ahorita va para los 20 meses y ustedes si lo ven ya el desarrollo que lleva es bastante un animal huesudo pues patas gruesas con bastante belleza racial y cual es la forma en que pueden comprarle un ejemplar de esos dos novelas hay muchas inquietudes de los amigos todavía sobre si acepta que la paguen un mes en dos semanas o como le hace pues ahí la forma es que lleguemos en primer lugar llegar a un acuerdo en el precio ahí luego pues el tiempo ahí no este es de hablar ahí con el cliente a ver qué en qué condiciones estaba y cómo se puede ya llegar a un acuerdo ya final si se puede esperar cierto tiempo pero tampoco no tanto si se puede reservar un animal pero de los pequeños de los pequeños un ejemplo un animal de dos o tres meses se puede reservar para llevarlo ya de unos ocho meses ya destetado en cambio ya un animal que ya esté listo ya para entregarse ya ese ya sería si tal vez se podría esperar un mes ahí verdad para poder entregarse pero ya mucho tiempo no porque ya son animales que están listos que bueno que usted ofrece ventajas a los amigos ganaderos este otro que está por acá no sé si habíamos hablado de él si ya él es el él es hijo de fulminante así se estuvieron todos cuéntanos más sobre ese ejemplar don jove la verdad que queremos saber muchísimo y sobre todo los amigos ganaderos tienen tantas dudas si ese que estamos viendo es el 324 sobre cero él es un nieto de radar en una vaca sansao es un animal que ya está trabajando por si alguien lo quiere adquirir ya ya va listo ya para trabajar animal de buen tamaño y ahí lo vemos que a potrero no si de chica vea comiendo no de chica ni nada a animales que están adaptados a ya sea si lo quiere tener estabulado o a potrero pues ellos no tienen ningún problema porque se han manejado de las dos formas correcto a y a a a a a Gracias por ver el video.